Estamos con el finalista de la Copa de España, Jaén. Enhorabuena. ¿Cuáles son las sensaciones que tenéis del partido que habéis jugado? Muchas gracias. Las sensaciones no son del todo buenas, pero al final te llevas esta victoria a falta de un segundo. Y bueno, te lleva a una final, que es lo más importante. ¿Y por qué dices que no son buenas las sensaciones y habéis pasado a la final? No, sí. Ahora sí son buenas, pero durante el partido no he visto que el equipo ha hecho el trabajo que venimos haciendo. Pero bueno, también la Copa, que si nervios, que si presión. Pero bueno, lo importante ya te digo que ha sido que hemos pasado esa final y nada, centrarnos en la final de mañana. Habéis empezado ganando y no sé si falta mucha confianza o os habéis dormido y terminar la primera parte con 1-2 en contra. Sí, por eso te digo, han sido dos goles que han sido más fallos nuestros de concentración y de intensidad que mérito de ellos. Pero bueno, hemos podido darle la vuelta ahí como final de infarto y que es lo importante. Y es que en un minuto se ha decidido el pase a la final con dos goles de Chino. Sí, la verdad que hay que darle las gracias a Chino porque se ha sacado dos disparos ahí de bajo la manga. Y bueno, cuando todo parecía que íbamos a penalti, se saca otro y mira, nos ha llevado una final y nada. ¿Firmabais los penaltis? Sí, yo creo que ya todo el mundo firmaba los penaltis. Quedaba un segundo creo cuando ha metido y bueno, por eso esa alegría que nos ha dado ya que cuando estás pensando en los penaltis y falta un segundo, pues te metes una final, imagínate. Es una pena, ¿no? Es una pena que haya terminado todo así porque, pues bueno, rozas una final con los dedos y al final se te escapa faltando un segundo y es muy amargo, ¿no? Si a lo mejor hubiéramos ido a los penaltis y se te escapan los penaltis, pues bueno, lo hubiéramos afrontado de otra manera, ¿no? Pero el hecho de que te metan un gol faltando un segundo es duro. ¿Crees que también ha podido ser porque el equipo se ha replegado mucho en la segunda parte y al final ellos se han volcado un poco? Si te das cuenta, en la segunda parte hemos tenido las ocasiones más claras. Ha habido dos o tres de Thiago, ha habido dos de Ortego, ha habido una de Richie. Yo creo que en la segunda parte hemos tenido ocasiones más claras que ellos. Entonces, sí que es verdad que físicamente no estábamos muy frescos, como era normal y como era de esperar, pero yo creo que en la segunda parte no nos hemos venido atrás. Yo creo que al final puede, que en los últimos cinco o seis minutos sí que puede que ellos han hecho demasiados unos contra unos, pero yo creo que en la segunda parte hemos tenido ocasiones clarísimas. Para haber metido el 3-1, que yo creo que es el que hubiera matado el partido. ¿Y entonces crees que ha podido ser un factor de suerte de ellos? Porque es que un minuto, 50 segundos, han metido dos goles. No, ya no es suerte. Ellos han hecho bien el portero jugador. Nosotros tendremos que verlo porque quizá no lo hemos defendido bien. También nos han metido tres goles por la escuadra el chino. O sea, el primero ha sido por la escuadra, el segundo también. Y el tercero la cruza muy bien. Entonces, pues bueno, ya no solo hay fallos muchas veces, sino que también hay aciertos del rival. Bueno, ahora mismo estamos flipando. Pero bueno, muy contento y muy feliz de haber conseguido esta victoria tan importante para nosotros. Y nada, como te he dicho, muy contento y muy feliz de haber pasado la final. Ha comentado tu compañero Bois que después del primer gol os habéis relajado. Una falta de concentración. ¿Qué piensas? Bueno, al final no creo que nos hayamos relajado. El rival también juega. Tenía ganas de pasar al final, evidentemente, igual que nosotros. Pero al final hemos llegado a los minutos finales con el marcador ajustado, que es lo que queríamos. Bien ganando o bien perdiendo, pero con opciones de poder igualar el partido. Y al final lo hemos igualado y lo hemos remontado. ¿Firmabais los penaltis? Yo creo que el míster con el 2-2 no lo firmaba y por eso, faltando 30 segundos o 35, no recuerdo bien, ha sacado portero jugador para ir a por el partido. Y mira, una vez este sale bien y otra mal. Hoy, gracias a Dios, nos ha salido bien y estamos en la final. Estábamos ganando y ellos acaban el portero jugador, al final te meten, pero es verdad que al final juego yo en la defensa del portero jugador, juego yo de pico. Yo estaba muy cansado también, no podíamos subir la línea muy arriba y bueno, pues nos hemos metido atrás. Creo que lo hemos hecho bien, pero en dos acciones de tiro exterior nos han hecho gol por las cuadras, que tampoco podemos pedir más. Esos goles también muchas veces no entran, entonces puede ser que haya sido un poquito factor suerte porque en 50 segundos te metan dos goles por la escuadra, no es lo normal. No, pero ha sido acierto de Chino completamente, se han metido dos golazos. Podríamos haber defendido mejor, por supuesto, siempre al final un gol siempre se puede hacer algo más, pero al final yo creo que ha sido más acierto de ellos que desmenido nuestro. Nosotros hemos hecho un montón de ocasiones durante el partido y nos ha faltado ya te digo meterles. Vale, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias.